bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina bueno pues como ya es bien sabido ya comenzamos y ya les había comentado con las recetas de las fiestas patrias porque hay que adelantarnos chiquillas saben que yo voy un mes adelantado como Liverpool Sears, Meisis y todo verdad así es que vamos adelantándonos con estas recetas que les van a encantar vamos a comenzar con esta crema con esta crema de rajas poblanas que les va a encantar vámonos a los ingredientes 450 gramos de rajas poblanas de chile poblano asado y pelado vamos a ocupar sal y pimienta al gusto medio litro de crema una taza de leche evaporada una taza y media de caldo de pollo o puede ser caldo de verduras una taza de elote amarillo queso mozzarella al gusto y por último 90 gramos de mantequilla puede ser que ocupemos extra un poquito de leche o puede ser agua como tu lo decías vamos a comenzar con esta receta vamos a agregar la leche a la licuadora vamos a agregar las rajitas pueden dejar un poquito de rajas si quieren darle un poquito de más textura a su crema yo creo que voy a dejar muy poquitas yo así como que nomás para enseñárselas miren eh bien poquitas ¿sale? y esto le vamos a agregar un poquito nada más de la crema ¿sale? ahí está y esto lo vamos a licuar perfectamente por un minutito una vez licuado vámonos para la estufa vamos a agregar la mantequilla a una cazuelita y vamos a esperar a que esta se derrita perfectamente una vez que está nuestra mantequilla derretida van a agregar lo que licuaron aquí perfectamente todo y van a limpiar con un poquito del caldo de pollo su licuadora no con todo nada más un poquito ahí está y vamos a dejar que esto comience a dar el hervor ¿sí? a fuego bajo miren una vez que está a punto del hervor que ya está calientita van a agregar las rajitas que reservamos ¿sale? van a agregar el caldo de pollo que nos resta y van a agregar la mitad del elote que tenían ¿sale? ahí está vamos a agregar un poquito o al gusto de pimienta esto ya le van ustedes tanteando y un poco de sal si quieres puedes agregar nor de pollo puedes agregar pura sal como tú lo decidas y ahora sí vamos a mover suavemente hasta que comience a dar el hervor para empezar a agregar la crema miren nada más que delicia y ahora sí nos vamos a ir poco a poco agregándole la crema y vamos incorporando poco a poco ¿sale? miren ahí está y así nos vamos a ir hasta terminar ahí está miren cuídense que es medio litro de crema aquí yo no voy a ocupar más líquido ya saben que les dije que podían ocupar más leche más agüita según lo que quisieran pero no tiene caso queda a muy buen espesor y queda súper bien ¿sale? nada más aquí incorporamos bien siempre moviendo para que no se les vaya a quemar y también que no se les vaya a cortar ¿sale? si se les corta pues nada más lo licúan y lo vuelven a poner a hervir no pasa nada vamos a mover y a mover y ya nada más dejamos que de un hervorcito y van a ver que delicia miren se fijan como está hirviendo ya ahí ya cuando suelte el hervor ya nada más movemos ya tiene aquí un minutito así ¿sale? esto ya está entre más lo dejes hervir a la hora de enfriar más va a espesar así es que no te vayas a volar dejándolo ahí como 20 minutos porque no te va a resultar a la hora que enfríe y lo vuelvas a tener que calentar ¿sale? así es que más o menos empieza el hervor ya que le agregaste la crema dos minutitos y mucho moviéndolo para que no se te tire porque recordemos que el leche y la crema pues también es leche entonces apagamos y vamos a servir miren lo más chiquillas miren como de la casa de Toño hijas vean lo más nombre esto queda ah yo si lo voy a llenar bien vean chiquillas pues que me importa si no para que nacemos ahí está ahora aquí van a agregar aunque ya tiene unos granitos de elote nada más van a agregar queso y van a agregar unos crotones que es simple pan este tostado y listo ¿sale? eso es todo lo que van a hacer y vean lo más que delicia de sopita se van a aventar así es que ¿qué les parece? si la probamos miren amores se está humillando esta cosa no hombre buenísima buenísima con el quesito vean esto no hombre la moquita bien caliente mmm 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 tienen que prepararlo y compartirle con sus seres queridos en estas fechas que vienen próximas o la fecha que a ti te te tuve pues que tiene no tiene que ser septiembre para que comamos bien rico así es que ya saben yo los dejo ya saben que los quiero mucho y los quiero ver cocinar nos vemos en el próximo video con quien claro con Armando en tu cocina ya saben que tienen que dejar su like si no estás suscrito pues suscríbete hombre acabo que es totalmente gratis no cuesta nada que vean los videos y por favor no te saltes los comerciales porque eso nos ayuda mucho a seguir creciendo buen provecho y nos vemos en el próximo video mmm mmm